Y bueno, espero tener continuidad y poder aportar a mí a un equipo. ¿Lo del Ascensio pudiste seguirlo de allá o no? ¿El proyecto de River? Sí, sí, lo seguí todo. La verdad, todos los papiles que lo pasaron lo vi todos y no lo veíamos por la computadora, por internet. Estaba muy atento. Yo lo dije, soy hincha de River y nací acá. Así que cuando ascendimos fue un alivio muy grande. ¿Se habla también de que hay que hacer un buen campeonato justamente para no estar comprometido con el ascenso otra vez? La verdad es que sí, pero como dije, nosotros estamos un club más grande del país, entonces tenemos que pensar siempre mal, pero no tanto pensar en la pendiente de otro mundo. ¿Lo conocías de River? No, no lo conocía. Fue la verdad que digamos muy lindo, jugador. Fue la verdad que tengo palabra que decir, descaracterística de él, pero... ¿Vos lo conociste vos? Sí, lo saludé yo ahí, no creo que no me conocí, pero yo me acerqué y lo saludé, la verdad, bueno. ¿Cómo te ves de estar esta temporada? Y espero tener la oportunidad de agarrar ritmo, poder afianzarme, y bueno, aportar un poco al equipo que no es el secretario. Sí, la verdad que, bueno, eso no es un tema que los dirigentes, los técnicos, la verdad son grandes jugadores, los dos lo demostraron cuando vinieron para acá, son muy queridos en el club, pero yo creo que ahora hay que pensar en lo nuestro, pensar en estar más alto en el campeonato y hacerlo lo mejor posible. ¿Pudiste hablar con el técnico, con Almeida y el técnico presidente también en accidentes? Hablé dos palabras, tendré que hablar mejor, tendré que hablar mejor, pero bueno, porque como te dije, los vamos a aportar el mío para que pruebas las aplicaciones de los clubes son altas y a ver lo mejor. La verdad que fue muy linda, tanto en los juristas como en el personal, en grandes figuras como ellos, con todos los que hay nombres que le ponen al exterior, las opciones, uno que es joven lo ve y aprende mucho, ¿no? Entonces siempre observaba a ellos, a veces hablaba, enviaba, ¿no? Yo creo que crecí, la verdad que, como te dije, teniendo tantas figuras al lado, vos ves, aprendes en todo aspecto, ¿no?